Taz de papi era un chucho más Un chucho más El perro más corriente que verás Que verás Y si a los malos hay que echar Trabaja para el Taz Es un secreto agente contra el mal Es un Taz papi, Taz papi, es un Taz papi Su olfato siempre llegará al lugar Todo es del mal Es un Taz papi, Taz papi, es un Taz papi